Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Cristo el Señor Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Cristo el Señor Toda gloria Toda honra Hoy rendimos a Ti, oh Rey Nuestra ofrenda de alabanza Sea dada a Ti, oh Rey Toda gloria Toda honra Hoy rendimos a Ti, oh Rey Nuestra ofrenda de alabanza Sea dada a Ti, oh Rey Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Cristo el Señor Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Solo Tú eres digno Cristo el Señor Cristo el Señor La honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria La honra y honor Exáltate, oh gran Cordero Tú vives hoy y vivirás Oh, coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran Cordero Tú vives hoy y vivirás Oh, coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Oh, tu nombre, tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Amén Amén